Para todos los amigos, familiares, mamá, papá, que hoy no nos acompañan, pero que desde el cielo, para su esposa con mucho cariño, que desde el cielo están disfrutando con nosotros este día, para todos ellos, para todos esos amores eternos, para su mujer con mucho cariño, y eso que dice, amor eterno. ¡Gracias! 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 Amor eterno, amor, amor eterno